¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un vídeo más de la Go Battle League y en esta oportunidad les traigo una alineación compuesta por dos Pokémon of Meta Así es, ¿cómo es eso posible, Juancho? Pues ya ven, está conformada por Metagross el Meta del Meta, del Super Meta, de la Master de la Premier Cup acompañado de Arcanine para seguir con la temática de Kanto un poquito y Salamans, ¿eh? ¡Ojo con eso! Yo no me acordaba que tenía a mis Salamans con doble ataque Y el día de ayer me quedaba un set y dije, ok, pues vamos a intentarlo, a ver qué sale y pues salió un set positivo Tres victorias, dos derrotas que estarán viendo a continuación Así que sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy Vámonos de lleno con un Mirror Match de Metagross contra Metagross donde el del oponente pues está subido a nivel 41 So, significa que nos va a ganar la prioridad Habrá que irnos con cuidado Ahorita que se haya subido este video nosotros seguimos en el YouTube morado en Twitch, como Juanchopolis21 jugando el Community Day So, si se quieren pasar un ratito los invito a que vayan a seguirme Vamos a estar echando el chal Vamos a estar capturando algunos Shinies Pero sobre todo, vamos a estar haciendo demasiado polvo estelar Juancho del futuro Espero que te hayan salido demasiado Shinies y espero que esos polvos estelares los ahorres y no los vayas a gastar luego, luego Pero bueno Aquí vemos que el oponente ya gastó los dos escuditos Interesante, me dejo pegar por el siguiente Puño Meteoro Vamos a estar llegando Yo no sé qué está pasando O sea, él no le está apretando porque él debería estar ganando la prioridad O sea, está sobrefarmeando energía Se guarda su Metagross con un Puño Meteoro preparado Recordar eso Mete a Hydreigon Yo meto a Arcanine ¿Por qué metiste a Arcanine? Y no a Salamance, Juancho Porque me equivoqué Me equivoqué en el cambio Me equivoqué en el cambio Pero si no me hubiera equivocado no ganábamos, ¿eh? Porque van a ver lo que va a estar pasando Llegamos al Voltio Cruel haciendo el máximo daño que sea posible Tanto el Voltio Cruel como el Lanzallamas lo resiste Sin embargo, yo creía que no iba a llegar al Lanzallamas Pero bueno Conectamos el Voltio Cruel Perfecto Todavía nos queda un escudito Ahora sí, es momento de entrar con Salamance Lo voy a estar debilitando a través de los puros básicos de Cola Dragón Él me está quitando demasiada vida con el Dragaliento Pero al menos nos va a dar demasiada energía Solo hay que tener cuidado de su Metagross que lo tiene con un Puño Meteoro Va a estar entrando Y Mocos que hacemos tremendo cambiazo para que mi Metagross que estaba prácticamente muerto reciba el daño del Puño Meteoro Perfecto Ya estamos llegando a los 100 de energía Su último Pokémon viene a ser Swampert Y es por esto que si nosotros sacábamos a Salamance para enfrentar a Hydreigon y no a Arcanine nos hubiéramos quedado al final Swampert contra Arcanine y hubiera sido la B El Amar no se equivocaba en el cambio Y además hacer el cambiazo después fue lo que nos dio la victoria Porque vean nada más A las justitas Salamance se despacha a todo el equipo del rival Tremendo, brutal Muy pero muy buen combate Para la siguiente oportunidad Metagross contra un Garados en su versión Shiny Lo peor que nos puede pasar Shinies pegan más Y sobre todo con el básico de cascada No No, no, no Lo de los Shinies de que pegan más no es cierto No se la vayan a creer por favor Simplemente es un chascarrillo Una pequeña broma Conectamos el Puño Meteoro Yo no puedo cambiar Porque si cambio a Salamance Pierdo a mi único counter que tengo hacia Garados Y me quedaría encerrado con Metagross y con Arcanine Me dejo pegar por la siguiente Apacola Creyendo que tras esto él me iba a farmear y quería quitarle un escudito Pero vemos que no Decide descargar toda su energía en la siguiente Apacola Ahora sí Es momento de entrar con Salamance Farmear energía Contar los básicos para saber si va a lanzar un Apacola o un Triturar Esto es Apacola No puede ser Triturar Por ende Decido dejar pasar el ataque cargado Perfecto Daño no muy eficaz Porque somos tipo dragón Generamos mucha energía Lo suficiente para tener un enfado Va a estar entrando con Metagross Yo decido cambiar a Arcanine Y vemos que su último Pokémon viene a ser un Dragonite Ya es GG Es GG porque Mi Salamance está muy tocado Arcanine tampoco es que te aguante tanto Ya tenemos dos Voltio Cruel Pero recordar que cada vez que tú utilizas Voltio Cruel te vas a estar bajando la defensa Y sobre todo Dragonite Cubrió el primero Pero bueno Aquí la recomendación es Por favor Procurar quedarse en casa Más les vale Más les vale que se hayan quedado en casita en este Community Day Y si no pues hacer uso de las medidas El gel antibacterial El cubrebocas La sana distancia Etcétera Cuida de ti Y cuida a los tuyos Voy a estar regresando con Salamance Intentando farmear a Dragonite Sin embargo pues el Condenado todavía alcanzó a conectar la Garra Dragón Sumado a que le quedaba el último escudito Entonces ya GG para el pobre Juancho Ya ni modo Está bien Para la siguiente oportunidad Metagross contra Garados de nueva cuenta Pero ojo que ese Garados sí que tendrá cascada y todo Pero no es Shiny No es Shiny Muy buenas noticias Llegamos al Puño Meteoro Vamos a hacer lo mismito Lanzar los Puño Meteoro que nos permita al oponente no cambiar porque si si cedemos la ventaja del cambio perderíamos a nuestro único counter que es Salamance Entonces mejor así Calmantes Montes Tranquilización Me conecta la Coca-Cola Todavía no llega a la siguiente Sin embargo lo mismo que el oponente pasado Gastó las dos Coca-Colas luego luego que las tuvo no me permitió de conectar un siguiente Puño Meteoro pero al menos nos llevamos un escudito ojo con eso que tenemos la ventaja de los escudos voy a estar entrando con Salamance de nueva cuenta cuento los básicos de este Garados esto ya puede ser triturar por eso mismo decido gastar mi escudito me cede la ventaja del cambio entrando con Dragonite interesante llegamos al enfado lo cargamos hasta el excelente guanchoteado este Dragonite porque el ataque que tiene Salamance está bárbaro y su último Pokémon viene a ser Metagross ya es GG es GG a mi favor generamos la suficiente energía para acercarnos a dos Lanzallamas no podemos tener dos Lanzallamas al mismo tiempo porque me parece que te pide 55 de energía o algo así sí creo que sí 55 de energía por ende no podemos tener dos Lanzallamas recordar que el máximo de energía que puedes cargar en los ataques cargados valga la redundancia es 100 aquí ya le volamos el escudito llegamos a la siguiente la cargamos hasta el excelente vamos a one shotear al pobre Metagross órale para su casa carnal regresa Garados y es cuestión de llegar al Volteo Cruel que a pesar de que tiene cascada alcanzamos alcanzamos a llegar y Garados al ser débil por 4 a los ataques de tipo eléctrico obviamente iba a ser más que suficiente así tuviera toda la vida y esto nos permite llevarnos la victoria donde tanto Salamance como Arcanine consiguieron brillar para la siguiente oportunidad se viene una derrota tremenda brutal no 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 me barrieron pero como si de veras y eso que tuvimos un excelente lead aquí me cambian Snorlax yo cambio a Salamance porque vi que Salamance si llega a conectar un enfado el daño que le hace Snorlax está bárbaro me conecta el primer golpe cuerpo todavía lo alcanzamos a aguantar perfecto ya llegamos al enfado lo vamos a estar cargando hasta el excelente esperando que ese Snorlax decida no cubrir pero no al final decidió gastar ese primer escudito esto significa que el Juancho también va a tener que gastar su escudo quiero mantener la ventaja del cambio si o si aunque viéndolo bien quizá me equivoqué porque tenía dos counters hacia Toikis de todas maneras llego al enfado y Snorlax me gana la prioridad y yo así de what a ver como es posible en que momento te dieron tanto ataque carnal de esta manera pues me vuela mi último escudito llegamos de nueva cuenta al enfado el rival va a dejar pasar el ataque cargado y aquí viene nuestra peor pesadilla entrenadores lo peor de lo peor el Sr. Topo y todavía me quedo con Saddamans intentando generar energía entro con Metagross para ver si mínimo puedo llegar a un puño meteoro me conecta la taladradora todavía no es suficiente me quedé a un básico de llegar al puño meteoro condenado Sr. Topo mi esperanza estaba en llegar a un enfado con Saddamans estaba un básico también pero tampoco me permitió llegar el Sr. Topo y entro con Arcanine pero no no ay Juancho ay Juancho Llega la taladradora y GG para mi pobre Arcanine y ya no tenía no tenía nada que hacer te odio Sr. Topo donde quieras que estés bueno no el Sr. Topo a Don Topo a Don Topo no a Don Topo no ¿Dónde estás Don Topo? ¿Dónde estás? pero bueno para el último combate de este video Metagross contra ToyX de nueva cuenta sin embargo en esta ocasión me cambian a Gartom yo en vez de cambiar decido mantenerme con Metagross conectar el puño meteoro y vemos que logramos conectar hacemos tremendo cambiazo para que Salamans reciba el daño de la llamarada la pregunta del día entrenadores ¿cuál es su pseudo legendario favorito? o sea entre Salamans Gartom Dragonite Hydreigon Gudra creo que se pronuncia etcétera etcétera de cualquier generación díganme cuál es su favorito también si les gustó este video no olviden dejar su buen like compartirlo suscribirse si es que no lo están y activar la campanita que eso me ayudaría muchísimo tremendo cambiazo que nos salió y además conseguimos conectar la hidrobomba a ese Metagross que wow lo que le quitó la hidrobomba ¿por qué Juancho? ¿por qué hidrobomba? y no llamarada con Salamans si tiene mayor cobertura con el llamarada porque en Pipipo yo vi que se recomendaba con hidrobomba ¿por qué? no tengo ni la menor idea pero bueno aquí he decidido entrar con Alcarant y gastar un escudito un escudo era lo seguro porque pudo haber sido terremoto esto va a ser Puño Meteoro no hay manera de que tenga un Puño Meteoro y un terremoto al mismo tiempo perfecto nos deshacemos de este Metagross y su último Pokémon como vimos viene a ser Toikis yo con dos counters a Toikis a pesar de que el oponente tenga los dos escuditos es GG es GG Arcarant se va a se va a encargar de volarle los últimos escuditos porque ya tenemos los dos Volteocrell ya lanzamos el primero ya gastó el primero el primer escudito el segundo de nueva cuenta perfecto y entramos con Metagross y al pobre Toikis ni siquiera le da tiempo de llegar a Lanzayamas tenemos el Puño Meteoro preparado y aunque hubiera llegado a Lanzayamas nos quedaba un escudo entonces pobre Toikis nadie le avistó que no tenía nada que hacer en este combate y nos llevamos una victoria más y con esto entrenadores pues sacamos un muy buen 3 a 2 o sea para llevar por primera vez a este par de Pokémon en un mismo equipo estuvo bien estuvo bien ya tras esto el Juancho no va a volver a utilizar ni a Salamance ni a Arcanine bueno quizás Arcanine sí pero a Salamance es muy probable que no que ojo o sea la cola dragón me sorprendió que carga rápido y que genera un daño interesante siendo de Salamance viniendo de este Pokémon o sea tampoco está tan malo pero sabemos que el dragón dominante es Dragonite por ahí también está Haxorus Garchomp etcétera etcétera o sea hay mejores opciones que el pobre Salamance pero estuvo bien estuvo divertido muy muy divertido llevarlo pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima